¿Qué onda hermanos? ¿Cómo están? Aquí tenemos la Nintendo Switch OLED Es la versión de Mario Red Edition La verdad está muy bonita Ahorita vamos a hacer el unboxing Y aquí tenemos la primer Switch Fue la primerita que salió De hecho esta la pude comprar el día de salida 2017, 3 de marzo creo O 7 de marzo, no recuerdo Del 2017 Y la verdad es que me ha salido muy buena Solamente pues los ventiladores me fallaron Pero se los cambié Y de ahí en fuera super bien Sigue funcionando perfectamente De hecho tengo un video en el canal Acerca de 6 años con ella Pero ahorita nos han patrocinado Esta Nintendo Switch Y el patrocinador fue Mi mamá Se ve un regalo de mi mamá La verdad es que se rifó Está muy bonita Y vamos a abrirla aquí También le compramos protector de pantalla Y... A ver que tal Vamos a ver Quiero mostrar Ok Quiero mostrar como viene Ups Esta caja es nueva para mi Ya que obviamente Al yo tener la primera versión Es un poquito más Como más grande La caja Aquí tenemos los Joy-Con color rojo Wow La verdad están muy Muy bonitos Muy muy bonitos Esta Nintendo Switch Es prácticamente la misma Que la que yo tenía Lo único que cambia es la pantalla Que es más grande Y en el dock Tenemos también ya El puerto Ethernet La verdad se agradece A ver si podré jugar FIFA Con cable Y vamos a abrir esto Aquí está Wow La verdad Es un acabado mate Muy bonito A ustedes les van a estar apareciendo Imágenes de ella La verdad Me gusta mucho El acabado Vamos a ponerle los Joy-Con Quiero ver La pantalla Se ve muy bonita Aquí tenemos esta pestañita Para ponerla aquí Cuando antes Era nada más Esta Que si Estaba un poco chafa Porque no era muy estable Y ahora podemos Ponerla así Así Si está mucho mejor ahora Obviamente más adelante Vamos a traer una review De esta Nintendo Switch Que me ha parecido Vale la pena cambiar Esta por esta No lo sé Para empezar El modelo Si está muy bonito La verdad El color Me gusta mucho Vamos a ponerlo Joy-Con Wow Me gusta mucho Como se ve Vamos a ponerla Ahorita por acá Mientras descubrimos Que más hay En la caja Manuales Que más Que más Solamente La garantía Creo Lo de los manuales Nada más Aquí Un cable HDMI Se siente buena en calidad Igual Que el que tenía Está muy bien Cargador Cargador Quiero ver si hay alguna diferencia En el cargador O no No El cargador es igual Obviamente Pues Es la misma Nintendo Para que comente Este controlito Que no lo traigo Ahorita Conmigo Pero está muy bien También Para conectarlo Aquí los Joy-Con Está perfecto Las dos correas Hubiera molado mucho Que estas hubieran sido De color rojo Pero bueno Ahora sí Vamos a sacar El dock Que es Para muchos Esta edición de Mario Fue muy sencilla Y eso fue lo que a mí me gustó De hecho Que es muy minimalista No tiene muchos A mí no me gustan mucho Eso ya es cuestión de gustos Pero a mí no me gustan mucho Las Nintendo Switch Que tienen el estampado De grande Por ejemplo La de Zelda La verdad a mí no me gustaba A mí me gustó mucho Esta por su acabado minimalista Que simplemente Tiene detalles Que para mí son muy bonitos Como el Mario Aquí en la esquina El detalle de las moneditas El Mario en la esquina Me gusta mucho Para mí es muy minimalista Y eso me gusta muchísimo Tenemos ya aquí El puerto Ethernet La verdad está Está súper bien Ya no necesitas El adaptador Y esta Ya no raya Se supone que la pantalla Pero aún así Compramos un protector Y pues nada hermanos Hasta aquí vamos a dejar Este unboxing La verdad como primeras impresiones Se me hace una consola Muy muy bonita A mí me gusta muchísimo El color Y me gusta que no tiene Muchas cosas Se me hace muy minimalista El diseño Y me gusta bastante La verdad Aquí las moneditas Y este Mario Me gusta que solamente Sea de un color Se vea sencilla Pero o sea que A muchos otros Les podría gustar Que tuviera más detalles Más cositas Y si es así Déjalo aquí abajo En los comentarios Si te gusta O no te gusta Y nada Recuerda dejar tu like Próximamente Vamos a traer la review Si vale la pena o no Hacer el cambio De esta a esta Y la estaremos probando Hermanos Suscríbete No se te olvide De comentar De dejar tu like Y nada hermanos Yo me despido aquí Soy el Vice Bye No se te olvide